El arco que pasa que viene, hay que ver Si de los colgados son peor y es Si de los corazones por el barrio y el meje Que el sol ya me engorda Es un caldo que tiene una cura por la Y hay que ver en la lluvia que tiene una cura Y hay que ver en la lluvia que tiene una cura Y hay que ver en la lluvia que tiene una cura Y hay que ver en la lluvia